muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the giants y en el anterior capítulo ya empezamos el capítulo 15 que es como el capítulo final antes de ir a la batalla contra vegeta nos salimos al mapa y vuelva nos contacta para qué diciendo que mi ser popo va a hablar con los guerreros z así que hemos ido a la ataraya de camisama y y hablamos con este popo y dice que ha creado las esferas del lagón así como lo hizo camisama pero no tiene el mismo poder que la espera del lagón creadas por camisama estas pueden conceder deseos limitados entre ellos están un montón de experiencia el cual hace que aumentemos más que los guerreros z aumenten más de un nivel también está la de un montón de puntos de avance y con que como lo ven tenemos suficientes para así mejorar las técnicas pasivas como mayor prioridad una enorme cantidad de enero por la cual puedo gastar menos con lo que es con lo que sea por gastar lo que sea inclusive los en alguno ya sea en artículos de curación en consumibles y cosas por el estilo un objeto el cual el cual es el acuento pesado el que nos aumenta la experiencia conforme andamos lo cual sirve para levelear y y es y un nuevo sitio por el cual explorar el cual resulta ser las ruinas de la ciudad del este las ruinas que fueron resultados del saludo de napa y mientras hablo voy gastando los puntos de avance para tener las técnicas pasivas al máximo y listo y los deseos de la experiencia los puntos de avance y el dinero se pueden pedir las veces que uno quiera pero ya no una vez que haya pedido un objeto poco común ya no podemos conseguirlo sino que aparecen otros deseos y listo y una vez que se haya conseguido el deseo del objeto aparece otro por debajo de quiero explorar una nueva ciudad y no un sitio en donde ir y no sé si este también es un único deseo así como el objeto y sin más que decir vamos a explorar hay algo que se me había olvidado hacer cambiar de cambiar en poner a gohan al frente ya que está en bajo nivel así que bueno por lo visto parece que ya todos están casi al mismo nivel y listo lo más curioso de ten chijan es que en este juego no no muestra el dodonpa veamos que eso eso del monedero de boulon conseguimos dinero al andar nada perdido de la experiencia perdido de la experiencia y ahora está que caigo también tenemos muchos objetos como lo que es la semilla de energía el cual nos cura el agitador tras la batalla el agitador reduce reduce se reduce menos tras la batalla nos reduce el random encounter aumentan la probabilidad de encuentro de encuentros con enemigos raros y este es como el protector definitivo el cual nos protege bueno no es este este evita que los enemigos ataquen por sorpresa aumenta el daño del combo de los combo F de los combo furia conseguimos más objetos tras la batalla este es el que nos protege todos los suelos dañinos y eso es todo algunos objetos que también he conseguido por fuera de cámara y listo y ahora vamos a seguir explorando las ruinas un casa y listo chusoskiram he notado que los enemigos son los que nos hemos encontrado son los zaibamans robots que parecen ser de la patrulla roja e incluso algunos experimentos algunos que los cuales son como monos y listo uno menos y victoria para los guerreros z y vamos a seguir explorando por aquí hay un cofre y parece que no hay nada más semillas del ermitaño he notado que lo que se dice en el juego lo interpreto como si fuera de la versión latina en el anime no lo leo como dice en el texto sino que lo más bien lo interpreto a la versión del anime a como se dice en el anime y bueno uno menos a este paso vamos a usar bien leveados hasta la altura del jefe final el cual es Vegeta y bueno vamos a seguir explorando parece que no hay nada más como que algunos eventos que van detrás antes de la batalla contra Vegeta son como para levelear por ejemplo las esferas del dragón y todo eso incluso hasta podemos traer a todo a nuestros aliados caídos en la batalla contra los sergins a la vida no sé si eso influye en la batalla final contra Vegeta pero veamos que tal nos va como que hay 6 vamos a hacer muchos colores uno menos ah y falló y ya no creo que valga la pena usar atac y gastar el ki ya que queda uno y seguramente con poca vida ese no ese si perfecto y parece que no hay nada más que explorar por aquí y listo ese es el robot de alguien eso si es random ah no no casi me equivoco de ataque aquí aquí está uno menos ah no casi bueno pensaba que ya lo había eliminado pero no este si ahora si eso si es random ese nombre es que el robot de alguien quien me iba a decir y listo ya hemos terminado por explorar esta zona y parece que hay muchos soldados dispersionando las cápsulas las naves de los saiyajins wow esto parece una ciudad post apocalíptica y listo y ahora no me acuerdo cual es el escenario final la verdad no se bueno vamos a probar uno por uno ah si ese si es el escenario final voy a guardar la partida por si las moscas y listo aún es demasiado pronto para dejarlo por ahí así que vamos a ver si estamos a la altura de enfrentarnos a Vegeta si seguimos adelante ya no habrá marcha atrás están listos por supuesto tú a qué esperan se te ha quitado las ganas de luchar qué esperas se te han quitado las ganas de luchar o me tienes miedo y estás pensando en huir bueno ha llegado la hora déjeme o a mí Goku perdona que siempre pongamos nuestro destino en tus manos mi se te ocurra morirte eres mi mejor amigo descuida Gohan si regreso con vida te llevaré a pescar algún día vale de acuerdo veo que has comprendido que no sirve de nada huir vamos a cambiar de escenario si así lo prefieres a mí me da igual y listo supuestamente Goku saltó hacia algún lugar alto pero entró a una cueva curioso cuanto menos y listo un seis mamán verde y uno y dos azules bueno en fin pues si tenemos no se nos quitan los equipamientos hasta mejor y vamos a bajar y creo que va a tocar cambiar de cápsula porque hay como un como un como un piso venenoso así que es mejor escama de chenlong wow un dinosaurio rojo ahorita que lo pienso podría haberlo dejado por ahí bueno si es necesario corto puedo cortar en capítulos puedo dividirlo y ganamos ahora Goku va solo en esta batalla medida aquí Z y vamos otro enemigo aviso que esta batalla va a ser difícil lo suponía polvo hueso dragón aquí hay otro objeto voy por objetos por si las moscas o más bien por puro coleccionismo creo que ya va siendo el momento para curarme y listo listos o no allá vamos vaya vaya hablando de encuentros oportunos bueno gracias al brazalete de absorción me equivoqué yo pensaba que era bebida de aquí en fin listos o no bueno vamos a aumentar el poder del combo no servirá de nada pero de pronto a futuro sí aunque no mejor vamos con el con el atuendo pesado más bien para aumentar la experiencia mientras andamos aunque ya esa altura ya no serviría a nada ya que como dije antes va a ser una batalla final jeje debería sentirte honrado la mayor la mayor de las la mayoría de los guerreros vulgares como tú no tienen el privilegio de batirse con la élite los inútiles inútiles como tú son enviados a planetas habitados por seres inofensivos en otras palabras eres la morralla de nuestra raza pues me gusta el sistema porque de esta forma llegué a la tierra y trabajando duro un soldado de segunda puede vencer a uno de primera pobre imbécil aunque en trenes durante siglos nunca lo conseguirás y ahí tenemos la batalla de los Saiyajins vamos a usar la técnica de magia falsa para aumentar nuestra evasión y mira vaya que poder tiene Vegeta ahora combinación meteórica lo aconsejable antes de nada es no usar el Kaioken que pasa Kakaroto puedes hacerlo mejor este no es el Kakaroto que venció a Nappa venga a ver de qué eres capaz no bromeaba todavía no ha empezado a luchar en serio y ya me ha superado en técnica y velocidad y listo parece como si no hemos recibido ningún daño es preferible es preferible es preferible usar la Genkidama que que el Kaioken y llegó el momento de la Genkidama si como dije como dije antes es más aconsejable bueno por lo menos recuperamos algo de Ki para recibir el daño de sus golpes de sus ráfagas de Ki y listo por lo menos no terminamos mal como en la batalla contra Nappa y es probable que vaya a pelear a punta a atacar a Vegeta a punta de Genkidama y listo buena defensa Goku este tipo es increíble pero aún así esto es muy emocionante me da igual lo peligroso que sea veo que sonríes ¿te has dado combo vencido? ¿o estás dispuesto a luchar con más ganas? supongo que ya no puedes más bueno te haré un regalo antes de matarte te mostraré el poder abrumador de un guerrero del elite Saiyajin que lo vea jejeje te voy a borrar esa sonrisa de la cara jaaa y ahí dice soy Vegeta jejeje y ese es como el Kaioken pero sin efectos secundarios y y para como respuesta a eso es mejor usar objetos que usar el Kaioken a ver si lo encuentro entre todo ese montón de objetos sentido de batalla o superagua sagrada vamos a gastar vamos a gastar el superagua sagrada aunque hemos conseguido poco pero peor es nada así estaremos de igual a igual y no estaremos con una desventaja y creo que mejor voy a curarme antes de nada aunque vamos con semillas máximas aunque listo y vamos a seguir usando como respuesta el agua ultra sagrada y vamos a usar será un poco arriesgado pero vale la pena aunque no sé si me la estoy jugando y ahora la Genkidama Genkidama al poder y listo nos recuperamos una porción de nuestro poder y vamos a curarnos no me no he puesto cuidado cuantos turnos tarda dura esos subidones y no me defendí como se debe un grandísimo error bueno sigamos sé que me estoy gastando primero las semillas máximas pero es completamente necesario voy a gastar las semillas pequeñas sí vamos a seguir gastando semillas pequeñas como si no fuera mañana como si no fuera mañana mientras nos defendamos mientras nos defendamos todo estará bien ups esta vez si me pilló desprevenido hora de la henkidama y ahí viene uy espero poder aguantar dos turnos sin defenderme ese vegeta pega duro bueno más bien sí dos turnos más bien y mira como pega la henkidama uy mira todo eso parece que lo hemos vencido no su nivel de poder es superior al mío caray es duro no no me lo puedo creer soy un guerrero de élite un saiyajin de segunda clase no puedes derrotarme soy el mejor guerrero del universo y conseguimos la victoria aparentemente si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego un saludo